Cuba no es una isla, no es un archipiélago. Cuba es un continente, porque los cubanos están en el mundo entero ayudando a todos los países mundialmente. Por eso, nosotros amamos a Cuba, luchamos por Cuba, somos cubanos. Abajo el bloqueo. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.